Newton fue un físico matemático inglés de los siglos XVII y XVIII. Nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 84 años. Conocido principalmente por desarrollar el cálculo integral y diferencial, descubrir que la luz blanca está compuesta por el conjunto de todos los colores y establece la base de la mecánica clásica a través de sus tres leyes de movimiento y su ley de la gravitación universal. El primer experimento consiste en un mecanismo donde dos carros están conectados mediante una cuerda. El que se encuentra sobre la mesa tiene una masa de 110 gramos, mientras el que está colgando tiene una masa de 16 gramos. Acá podemos observar la mesa donde se ve el carro que estaba encima de la mesa y el carro que estaba colgando. El carro que estaba encima de la mesa tiene una masa de 110 gramos, en cambio el que estaba colgando tiene una masa de 16 gramos. Según la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, podemos sacar la fuerza que ejercía el carro colgando. Multiplicamos sus 16 gramos por la aceleración, que era la gravedad que se aproxima a 10 metros por segundo, y nos da que la fuerza es igual a 160 newton. Tomamos esta fuerza y decimos que estos 160 newton son iguales a la masa del carro de arriba de la mesa, que son 110 gramos, por la aceleración que desconocemos. Dividimos 160 en 110, y nota como resultante la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual a 1,45 metros por segundo cuadrado, lo que significa que cada un segundo la velocidad variaría en 1,45 metros por segundo. El segundo experimento es igual al primero, con la diferencia de que la masa del carro colgando es el doble. Si la fuerza en el carro que estaba colgando en el experimento anterior era de 160 newton, vamos a ver ahora que pasa cuando duplicamos su masa, y pasa de ser 16 a 32 gramos por la gravedad. Esta fuerza va a pasar a ser 320 newton. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con la ecuación del carro que estaba encima. 320 newton es igual a la masa, que son 110 gramos, por la aceleración que desconocemos. Y 320 newton dividido en 110, que es igual a la aceleración, que es igual a 2,9. Metros por segundo cuadrado. Podemos concluir entonces que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Luego de duplicar la masa del carro que estaba colgando, ahora duplicaremos la masa del carro que está encima de la mesa y veremos qué pasa. Ahora que la fuerza del primer carro sigue siendo el mismo, vamos a ver qué pasa con la ecuación cuando duplicamos la masa de los carros que estaban encima. Vamos a ver que los 320 newton van a ser igual ahora a 220 gramos por la aceleración que desconocemos. Esto es 320 dividido en 220, va a ser igual a la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual a 1,45 metros por segundo cuadrado. Y también podemos comprobar que esta aceleración del primero y tercer experimento es la mitad que la aceleración del segundo experimento. Por lo tanto, la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Un ejemplo de esto lo podríamos ver en un gol. En la final de la Champions de 1992, el futbolista Ronald Koeman metió un gol de tiro libre. La pelota pesaba 450 gramos y el golpe le dio una velocidad de 180 kilómetros por hora a 50 metros por segundo al cuadrado. Por lo que si multiplicamos estos dos factores nos va a dar como resultado la fuerza que sigue valiente a 22.500 newtons.